Si lo pides tú, atenuaré mi luz. Tu frágil inquietud, despejaré viaje de placer. Que por primera vez, cadencias al nacer, canté por ti. Perdona amor, borra mi nombre, yo te embriago en el elixir. Te curé lo que lastimé. Te borra el dolor, disfruta el sol. Que tú no llegas a mi infierno, tú no llegas a mi infierno, tú no llegas. Imagina estar con unos años más. Por fin podré partir, déjame ir. Puertas por cerrar, mundos ocultar, mundos descubrir. Puertas abrir. Puertas abrir. Olvida amor, cambia mi nombre, yo te embriago en el elixir. Que curé lo que lastimé. Borra el dolor, disfruta el sol. Que tú no llegas a mi infierno, oh, tú no llegas a mi infierno, tú no llegas. Si tú no llegas a mi infierno, tú no llegas a mi infierno. Ya tranquila puedes descansar Por fin mi espacio lo encontré Reclamé Lamenta amor Niega mi nombre Yo te embriago en el elixir Que cure lo que la cindé Borra el dolor Disfruta el sol Que tú no llegas a mi infierno O tú no llegas a mi infierno Tú no llegas Si lo pides tú No llegas a mi infierno 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 Gracias.